¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al video tutorial número 77 de la serie programando en C Sharp en este capítulo número 8 acerca de los Windows Forms, pues el día de hoy vamos a realizar nuestra primera ventana y vamos a ver cómo manipular sus propiedades, muy bien, pues vamos a crear una nueva solución ya que estuvimos trabajando con con lo que eran aplicaciones de consola, ahora vamos a crear una nueva aplicación, pero ahora con aplicación Windows. Vamos a ponerle a esta solución, le vamos a poner video tutos windows forms, ahí está. Y lógicamente vamos a ubicar el lugarcito en donde queremos que aparezca nuestra solución, por aquí la hemos de tener, por aquí la tenemos, programando en C Sharp, por aquí, aplicaciones, ahí está. Aquí, aquí la guardamos en aplicaciones y ya está. Le damos a aceptar, crear, está perfecto. Ok. Y lógicamente como esta no nos sirve para comenzar, digo, para comenzar, vamos a renombrarla, no, la quitamos, la quitamos. Y ahora sí vamos a quitar esto de aquí. Digo, para poder tener todos nuestros proyectos en orden, porque podemos hacer un proyecto dentro de, para uno por separado, pero para que los tengas todos dentro de una solución es bueno, ¿no? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en esta parte de aquí, al cual le vamos a poner video tuto 77. Ahí está. Aplicación Windows. Esa es la diferencia ahora que ya no es aplicación consola, sino es aplicación Windows. Le damos crear y ya lo tenemos. Automáticamente se nos crea un código fuente llamado mainform.cs. Si tú das clic en el signo más, se te van a desplegar más códigos fuentes. Te vamos a empezar a explicar por principio cuentas. Cuando tú creas una aplicación de consola, simplemente tienes un, vamos a decir, un archivo .css, vamos a ver, el principal. Pero, jamás cuentas con una pestañita como la que tenemos en esta parte de aquí. Vas a notar que ahora ya tienes una pestañita aparte de fuente. Tienes una pestañita diseño. ¿Para qué sirve la pestañita diseño? Pues para lo siguiente. Cuando tú das clic en esa pestañita, aparece la ventanita, la cual acabas de crear. Esa ventana, esa ventana es por defecto ya preestablecida, vamos a decirlo así, aunque andemos redundando. Si tú corres tu aplicación, tendrás tu primera ventana. Va a aparecer una ventanita como esta que está aquí, la cual dice VideoTuto77, porque asume que así quiere que se llame, que tenga el título, tu ventanita. Y entonces, simplemente, esta ventana tú la puedes redimensionar, hacerla del tamaño que quieras, la puedes incluso maximizar, la puedes minimizar, etcétera, etcétera. Puedes hacer muchísimas cosas con esa ventanita. Ahora, ¿cómo trabajar con esa ventana? ¿Cómo manipular las propiedades de esa ventana? Simplemente ahora lo que tienes que hacer, con esta ventana, en esta parte de aquí, simplemente seleccionando la ventana. ¿Cómo te das cuenta que está seleccionada la ventana? Porque le aparecen cuadritos de selección en esta parte de aquí. Acá tenemos propiedades, mira, lo que te nombraba o te daba a conocer en el video tutorial anterior. Estas propiedades tú las puedes ordenar por categorías. Aquí están ordenadas por categorías. Mira, simplemente las pliegas. Ahí ves, y están ordenadas por categorías. Eso va a depender, lógicamente, del diseño que tú quieras ver dentro de tu cuadro de herramientas propiedades. Pero si tú las quisieras ordenar de la A a la Z, simplemente le das de la A a la Z y se te van a ordenar, lógicamente, en orden ascendente. Ya va a depender, vuelvo a repetir, cómo quieras tú tenerlas ordenadas las propiedades. Bueno, vamos a dejarlas como las teníamos. Y habíamos dicho que había dos propiedades importantes. La primera, que es la propiedad text, que lógicamente es el texto que aparece dentro del control. El frame como tal, pues es un control más, es el principal. Entonces, si te das cuenta, aquí dice text, videotuto77, quiere decir que entonces en la barra de título va a aparecer videotuto77. Si tú quieres que cambie eso, simplemente aquí le puedes poner mi primera ventana en C Sharp. Simplemente cambias el text y cambia el text. Ahora, otra propiedad importante es la propiedad name. La propiedad name regularmente asume cuando es un formulario, simplemente se dice mainform como por formulario principal. Tú puedes cambiarle este nombre. Yo regularmente no lo cambio a menos de que vaya a tener más de un formulario dentro de una misma aplicación. Como por el momento vamos a trabajar con un solo formulario, pues no le voy a cambiar el name. Aunque vuelvo a repetirte, esto de aquí es lo que prácticamente hace la referencia al objeto, en este caso nuestro formulario. Si te das cuenta, en esta parte de aquí dice public mainform. Vamos a darnos cuenta qué pasaría si cambiáramos ese nombre. Por ejemplo, que le pusieras principal, que no es recomendable, lógicamente. ¿Qué pasaría si le pones principal? En la parte de acá cambia, mira, dice public principal. Ni más ni menos es el nombre referencial a tu objeto. ¿Por qué te digo que no es recomendable ponerle principal? Porque no sabes a qué estás hablando. En otro caso, pues si quisieras cambiarle, tendrías que ponerle, por ejemplo, así como frm de frame principal. Y entonces sí ya sabríamos más o menos de qué estamos hablando. Aquí vamos a dejarle mainframe, que era el que tenía. Perfecto. ¿Qué más propiedades puedo manipular dentro de esta ventanita? Ahora hay dos propiedades, bueno, bastantes propiedades, pero te voy a mostrar una de las más interesantes. La propiedad size. Size, para lo que me sirve esa propiedad es para el tamaño. Si tú te das cuenta y haces un poquito más grande tu ventanita, la propiedad size cambia. Si la haces más pequeña, la propiedad size cambia. Si tú la quieres cambiar desde acá, también puedes hacerlo. Es decir, ponerle 300 por 300. Y automáticamente tu ventanita cambia. Incluso esta ventanita la puedes cambiar en tiempo de ejecución, lógicamente, mediante código. Ahora, esto es importante. Vamos a suponer que tú lo que quieres es que esta ventanita... Vamos, quieres una ventanita, por ejemplo, de 500 por 300. Una ventanita así más o menos, porque así es como lo requiere tu aplicación. Pero lo que no quieres es que el día de mañana, cuando tu aplicación esté trabajando, el usuario, vamos a decirlo así, sea capaz de redimensionarla. Tal vez sí de redimensionarla, pero a lo mejor tienes controles dentro de ahí y se va a hacer muy pequeña. Quieres ponerle un límite al diseño de tu aplicación cuando el usuario esté redimensionándola. Eso se hace mediante una propiedad. Por acá la tenemos. Hay una propiedad que se llama Maximum Size y otra que se llama Minimum Size. Maximum Size no hay tanta bronca, porque lo máximo que puedes hacerla, a lo mejor le dices, ¿Sabes qué? Lo máximo que se puede maximizar es este tamaño que ya tengo aquí. Pero el mínimo sí es importante. Vamos a suponer que el mínimo tú lo que quieres es que, por ejemplo, no se redimensione a menos de 200 por 200. Simplemente aquí en Minimum Size le pones, ¿Sabes qué? El mínimo size, el mínimo tamaño que debe de tener mi ventana es de 200 por 200. Eso quiere decir que cuando yo ejecute mi aplicación, si el usuario la quiere hacer más pequeña, únicamente la va a poder hacer de 200 por 200. Ya jamás va a poder pasar de esa parte de ahí. Pero sí la puede hacer más grande, puesto que no le he puesto un límite. No le he puesto un límite al Maximum Size. Vamos, que dices tú no. Lo que pasa es que esta aplicación le puse el Minimum Size de 200 por 200. Se me hace que como que es muy pequeña. Puedes restablecerla y ¿Sabes qué? Lo mínimo que puede hacerla es de 300 por 300. Ejecutas tu aplicación y si te das cuenta, no la puedes redimensionar más que a 300 por 300. Puedes trabajar, por ejemplo, con lo que es este, el Maximum Size. Vamos a ponerle, por ejemplo, un Maximum Size de este mismo tamaño, de 500 por 300. 500, 500 y aquí le ponemos 300. Ahí está. Simplemente, lógicamente, ahorita, como cambié esta propiedad, se me movió el Size. Aquí simplemente le cambiamos a 300 nuevamente y ya lo tenemos. Ahora, si ejecutamos nuestra aplicación, te vas a poder dar cuenta que sí la puedes redimensionar. Lógicamente porque movimos el otro. Pero más del 500 por 300, no. ¿Qué tendrías que hacer? Verificar que tu ventanita no se moviera en el Minimum Size. Aquí en el Minimum Size se movió a cero. Entonces, simplemente hay que estar checando que no se hayan movido tus controles, tus propiedades, para que no se redimensione de otra manera. Y simplemente ahí la tienes mirada. Y si tú la quieres maximizar, lógicamente, como ya le pusiste el Maximum Size, cuando tú maximices, el tamaño máximo va a ser el que tú le dijiste. Ese, no hay otro. Ahí está. Perfecto. Eso es propiedades que tú puedes ir manipulando dentro de. Ahora, ya te mostré aquí muchísimas, bueno, varias propiedades, pero ahí tiene muchísimas que iremos viendo con el tiempo. Si te das cuenta, tenemos ahora dos códigos fuentes. El Program.cs, que es prácticamente, vamos a decirlo así, el que ejecuta la aplicación. El Mainform, que es su diseño. Pero todavía tenemos uno más. Si nos vamos al Mainform, aquí en donde tenemos Mainform.cs, y damos clic en el signo más, aparece un código fuente que dice Mainform.designer.cs. Si tú abres ese código fuente, vas a encontrar la magia. Es decir, toda esta ventanita fue creada con todo este código fuente que tú ves aquí, que es demasiado poquito ahorita, ¿no? Pero hacerlo a dedito, pues está un poquito tedioso. Esa es la maravillosa, vamos a decirlo así, oportunidad que nos brinda el .NET de visual, que puedes arrastrar y soltar y de inmediato se te crea. Simplemente, por ejemplo, aquí tienes la propiedad MaximumSize, tiene la MinimumSize, el Name, el Text, todo lo que estuvimos cambiando lo tiene esta parte de aquí. Con este código no te metas, simplemente yo te lo estoy mostrando para que sepas que hay más código dentro de él. Esto es lo que realmente construye la aplicación. La voy a cerrar y pues hasta aquí vamos a dejar nuestra primera ventana, en la cual vimos, lógicamente, cómo manipular las propiedades de la ventana. Algunas, no todas, porque finalmente hay muchísimas. Tú a lo mejor quieres cambiar, por ejemplo, el Back Color, ¿no? Quieres cambiar el Back Color, lo cual no es recomendable porque los usuarios regularmente de una aplicación estamos acostumbrados a trabajar con propiedades ya preestablecidas. Y si tú las cambias, por ejemplo, digo, a la hora de ejecutar, lejos de hacer una aplicación un poquito más atractiva, lo que vas a hacer es hacer que el usuario como que diga como que yo no he interactuado con una aplicación como esta, y que haga un poquito tediosa la interactividad con el usuario. Simplemente estas propiedades ya va a depender de tus gustos, ¿no? Pero yo regularmente las dejo así, puesto que la mayoría de las aplicaciones, ahora sí, las aplicaciones estándar de Windows y de diferentes sistemas operativos tienen una visibilidad estándar, una fisonomía, un diseño estándar. Hasta aquí dejamos el videotuto número 77. Recuerda que la práctica es el máster y nos vemos en próximos videotutoriales.